... Ideas en Trama ganó el Premio Nacional de la Universidad de Quilmes como mejor magazine de televisión. Este programa fue el resultado del trabajo continuo de productores del nodo audiovisual tecnológico coordinado y gestionado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero. La verdad que ha sido un gran reconocimiento a todo el esfuerzo de la producción local que hemos ejercido a partir de este proyecto así que hemos vuelto muy felices y bueno, representa un impulso seguir abriendo puertas para seguir profundizando este trabajo y poder encarar una segunda temporada que es lo que queremos para este año. Nos han quedado muchos temas porque cuando rodábamos la primera temporada siempre nos íbamos ilustrando a medida que íbamos a grabar notas. Esto es un reconocimiento a todo el esfuerzo que los realizadores audiovisuales independientes de las provincias están haciendo y que bueno, por políticas públicas como el programa Polos Audiovisuales se han podido generar estos espacios de producción y fortalecerlos. Lo que se ha dicho mucho allá en la Universidad de Quilmes era esto de poder mostrar que realmente uno desde el interior puede hacer una televisión de calidad de manera profesional a la altura de los programas de Buenos Aires. La Facultad de Humanidades organizó un panel sobre el rol de la mujer en las nuevas estructuras familiares. Dissertaron la doctora Cecilia Tamer y las licenciadas Virginia Palazzi y Rosa Isaac. Desde el 12 hasta el 25 de marzo la Facultad de Ciencias Médicas llama a inscripción para docentes del primer año de la carrera de Medicina que serán seleccionados y cubiertos a partir del mes de agosto de 2015. Se presentará el décimo libro de la edunce de la autora Mariana Godoy titulado Los Regalos de Margarita el viernes 20 de marzo a las 19.30 horas en la sala anexa del Paraninfo. La Facultad de Humanidades